¿Por qué están pidiendo de dejar atrás la doctrina Monroe? ¿Tú sabes qué es la doctrina Monroe? Pues resulta amigos, que la doctrina Monroe fue una declaración de política exterior de los Estados Unidos que estableció que cualquier intento de las potencias europeas de intervenir o colonizar en el continente americano sería considerado como un acto de hostilidad. Fue formulada en 1823 por el presidente James Monroe y el secretario de Estado John Quincy Adams y se basó en el principio de que América era una zona de influencia exclusiva de los Estados Unidos. La doctrina Monroe se inspiró en el temor a que la Santa Alianza, formada por las monarquías conservadoras de Europa, tratara de restaurar el dominio español sobre sus antiguas colonias que habían logrado su independencia. La doctrina Monroe también expresaba el deseo de los Estados Unidos de expandir sus fronteras hacia el oeste y consolidar su posición como potencia emergente. La doctrina Monroe se considera un hito en la historia de la política exterior estadounidense y tuvo un impacto significativo en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Sin embargo, la doctrina Monroe también ha sido criticada por ser una forma de justificar el expansionismo y el intervencionismo de los Estados Unidos en América Latina, bajo el pretexto de defender el hemisferio occidental. Algunos críticos han acusado a los Estados Unidos de usar la doctrina Monroe para imponer sus intereses económicos y políticos en la región y de infringir la soberanía y la autodeterminación de los países latinoamericanos. Por estas razones, algunos líderes y analistas han pedido dejar atrás la doctrina Monroe y buscar una relación más equitativa y respetuosa entre los Estados Unidos y América Latina. Por ejemplo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo en 2019 que la doctrina Monroe era una política fracasada que debía ser sustituida por la doctrina Juárez, basada en el principio del respeto al derecho ajeno es la paz. Asimismo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó en 2020 que su política hacia América Latina se basaría en el respeto mutuo y no en la imposición. Y tú dime, ¿qué opinas? ¿Crees que ya es hora de un cambio? ¿Qué beneficios o desafíos traería dejar atrás la doctrina Monroe para los países latinoamericanos? ¿Qué otras alternativas o propuestas existen para mejorar la cooperación y el diálogo entre los Estados Unidos y América Latina? Me gustaría leer tu comentario al respecto. Muchas gracias y Dios los bendiga.